Zimbabue celebró este miércoles el 38º aniversario de su independencia con la destacada ausencia del derrocado expresidente Robert Mugabe, quien por primera vez en la historia del país no acudió a esta ceremonia. A pesar de la ausencia de un Mugabe que tras 37 años en el poder fue derrocado por un golpe militar en noviembre del 2017, acudieron los líderes de otros partidos opositores, algo que contrastó con anteriores celebraciones. Durante su discurso, el presidente Emerson Mangawa reiteró su invitación a los observadores internacionales expulsados hace años por Mugabe para los comicios que deben celebrarse antes de finales de julio, y aseguró que su gobierno ha aprobado medidas para que las elecciones sean libres, justas y creíbles. Mangawa también prendió una llama simbólica de la independencia, mientras los asistentes juntaban pequeños carteles para formar un gran retrato del jefe de estado. El mandatario, de 75 años, también tuvo tiempo para abordar los problemas a los que enfrenta el país, como el aumento de los precios y la falta de liquidez. Zimbabue sufre una gran crisis económica causada por una hiperinflación que comenzó en 2008 y que se llevó por delante hasta la propia moneda nacional.